Hola amigos de TodoSodora, hoy con un nuevo video sobre InScape Hoy día vamos a ver como trabajar con las herramientas de paletas de colores y como aplicar colores a nuestro trabajo Vamos a ver los diferentes tipos de colores que podemos aplicar o que nos permite trabajar con este programa Así que amigos, presten atención y vamos con este nuevo video de InScape sobre como aplicar colores a los objetos que dibujemos o mejor dicho las figuras gráficos, ¿correcto? Entonces antes de empezar no te olvides de suscribirte en el canal de darle like, hacer clic en la campanita y dejar tu comentario Así que ahora sin más más vamos a trabajar Así que manos a la obra Acá tenemos una figura que hemos dibujado, ¿correcto? Solamente tiene contorno Ahora, si nosotros queremos aplicar lo que son colores con este objeto Ya sabes que en la parte inferior me aparece la paleta de colores Acá tenemos los diferentes tipos de colores que podemos aplicar a nuestro objeto Acuérdate que con el botón izquierdo, color de relleno y con el botón derecho puedo abrir un submenú que puede permitirme cambiar el color de trazo ¿Correcto? El color de la línea En este caso no se nota mucho, ¿por qué? Porque es bastante delgada la línea ¿Correcto? Mira, si aumentamos la visualización Acá está la línea, ¿ven? ¿Sí? Ok, ahora Entonces Hay otras formas también para poder hacer este cambio Lo vimos en la clase anterior Así rápidamente Pero ya lo vamos a ver más detalladamente Miren Si deseas ver los capítulos anteriores ¿Sí? Las clases anteriores Debajo del enlace de este video Voy a dejar En los comentarios Voy a dejar un enlace para que puedas ver los demás videos ¿Correcto, amigos? Muy bien Vamos a continuar Ahora sí, mira Vamos a habilitar el panel de relleno y bordes Así que vamos a la barra de menú Vamos a objetos En objetos Vamos al comando relleno y bordes Ok No va a aparecer esta ventanita de acá Con tres etiquetas Una que va a permitir cambiar los rellenos El color de relleno Dos que va a permitir cambiar el color de trazo Y tres que va a permitir modificar los trazos ¿Ok? Miren, por ejemplo Vamos a venir acá Primero vamos a trabajar con relleno Cuando estamos con relleno Tenemos acá todos los tipos de colores que podemos aplicar ¿Sí? Los tipos de efectos de color degradado Color uniforme Rejillas Patrones Etcétera ¿Correcto? Bueno, ahorita vamos a trabajar simplemente con la herramienta color uniforme Como te indica acá ¿Sí? Color uniforme tiene varios, varios tipos ¿Correcto? RGB Que significa Red, Green, Blue ¿No? La combinación de colores Esa es la patrimonio de color Y también me aparece la A ¿Qué significa A? Es el color alfa Este color alfa lo que me permite hacer es Hacerlo más tenue El color de nuestro objeto ¿Correcto? Hacerlo que desaparezca el color Y también tenemos en la parte inferior Y también tenemos en la parte inferior el desenfoque ¿Sí? Que hace como si la figura estuviera pues este Por los bordes Suavizada Y la opacidad Que es lo mismo que el color alfa ¿Correcto? Que te permite bajar la opacidad De la imagen Para hacerla transparente ¿Ok? La podemos hacer completamente transparente ¿Ok? Ahora Acá puedo cambiar la cantidad de rojo Que quiero ponerle ¿No? Si quiero ponerle un color rojo más claro Acá la cantidad de verde Así Según la combinación que tengamos ¿Ves? Acá vamos a agregarle más verde En la parte de arriba tú puedes ver El cambio de color que está obteniendo O el color de azul ¿No? ¿Ven? Como se va azulando Vamos cambiando la tonalidad Completamente de color Ahora Si no nos interesa ponerle un color uniforme ¿Correcto? En este caso Podemos ir Al degradado lineal Pero acá tenemos otras opciones Que vamos a ir viendo También tenemos el tipo de color HSL Que es parecido El CMYK O la cuatrimonía de color El cyan Magenta Yellow No black Tenemos acá también Para trabajarlo como una rueda Una rueda de color Este punto lo podemos ir Poniendo para darle más intensidad De color Que hemos seleccionado ¿Correcto? Así podemos obtener colores pasteles Muchos más agradables A la vista Y también tenemos El tipo de color CMS ¿Correcto? Acá vamos a hacer clic No tenemos ninguno Seleccionado O guardado Por el programa Pero bueno Esos son entonces Los tipos de color Con los que puedo trabajar El color uniforme De ahí tenemos el degradado ¿Correcto? Vamos a poner un degradado lineal Acá podemos cambiar la opacidad Si deseamos Tenemos el degradado radial ¿Correcto? Tenemos también acá Lo que es El degradado de rejillas Acá podemos seleccionar Acá no me aparece mucha rejilla Bueno En este caso no aparece esa nada más Tenemos también el de patrón Acá si no va a aparecer Varios modelos Simplemente tengo que ir seleccionando ¿Correcto? Al modelo que deseo Para aplicar Ese color de relleno No se puede decir ¿No? ¿Listo? Lo único malo es que Si le quiero aplicar Un color diferente No se va a poder No se va a poder ¿Correcto? Entonces Acá Ya tenemos Si quiero aplicarle Por ejemplo Suponiendo que quiero Que la línea sea amarilla Si le hago clic No se puede Automáticamente cambia ¿Ok? Se deja con el color Que está predefinido Entonces Vamos a ver el desenfoque ¿No? Si queremos desenfocar El objeto Entonces venimos acá Hacemos clic Y miren Como les dije hace un momento Lo que hace es Los bordes Como si lo diseminara ¿Correcto? No quiero el desenfoque Ok Ahora la opacidad Puedo bajar la opacidad Puedo ir acá Muy bien Puedo seguir bajando la opacidad Listo Ya lo bajé al máximo Ahora Si deseo Voy a dibujar Otro objeto ¿Si? Que también está Con la opacidad Que hemos modificado Y cuando los traemos Miren Se dan cuenta Los objetos son Transparentes En este momento Van a dejar visualizar A la otra figura Que se ponga encima ¿Ok? Vamos a eliminar eso Listo Vamos a quitarle La opacidad Vamos a ponerla A 100% Porque en este caso No quiero Escribirlo Listo Ya está Ok amigos Entonces ya hemos visto Lo que es Los tipos de relleno de color Ahora vamos a ver Lo que es el color De trazo ¿Correcto? El color de trazo El color de trazo O de trayecto O de línea Que tiene el objeto Acá también podemos Hacer lo mismo ¿No? Un color uniforme Podemos también Trabajar con HSL CMYK La rueda de color ¿Si? Y CMYK Acá no vamos a agregar Nada más ¿Correcto? Acuérdate que podemos Trabajar con degrados lineales Podemos trabajar Con degrados radiales Podemos poner también Que aparezca con los rellenos De patrón ¿Correcto? En este caso No quiero que aparezca normal Ahora Si deseo hacer Otro cambio Al contorno Acá tengo el estilo de trazo En el estilo de trazo Acuérdate que vimos Que aparece el ancho ¿No? Vamos a ponerle a 1 ¿Listo? Si queremos cambiar Un poco más Lo podemos hacer Acá está la unidad de medida Con la que estamos trabajando Los milímetros Acá está el tipo de línea Que estamos trabajando Que se llama guión Puedo hacer clic Y acá me aparecen Otros tipos Por ejemplo Quiero que aparezca con este Los marcadores ¿Correcto? Esto más trabajaría Cuando terminan en vértice Para que terminen en punta Terminen redondando Terminadas Terminan festonadas Etcétera ¿No? Acá tenemos para cambiar Las líneas También para que terminen En forma recta En forma circular Etcétera ¿Ok amigos? Entonces Cualquier objeto Que nosotros dibujemos ¿Correcto? Vamos a poder cambiar Sus propiedades Lo vamos a poder cambiar ¿Bien? Ahí está ¿Correcto? A ver Tenemos este Vamos a aumentar un poco ¿Correcto? Mira como aparece Podemos cambiar el color Podemos modificar Es decir Podemos hacer Todos los cambios Que nosotros queramos Con estas figuras Ahí cambiamos los colores Le damos la modificación Esto casi no hay que trabajarlo Solo antes si queremos Acá está Listo Ya está ¿Bien? Listo amigos Entonces Acabamos de ver Cómo trabajar Con los diferentes colores De la figura ¿No? Ahora Eso es si quiero Los colores Trabajarlo de acá Con degradado Ahora también Nosotros tenemos Un relleno de degradado Que me permite trabajar Mucho mejor ¿Correcto? Me permite hacer Algunas combinaciones Así que vamos a ver entonces Los colores De relleno degradado Vamos a cerrar esto Por un momento Ahora En el panel de herramientas O la caja de herramientas En la parte inferior Debe aparecer Esta herramienta Que se llama Crear o editar degradados ¿Correcto? Si no lo encontramos Si te das cuenta En la parte inferior Te aparecen unas pequeñas flechitas O símbolos mayores Hacemos clic Y ahí nos van a aparecer Algunas herramientas Que están ocultas ¿No? Por el tamaño de nuestra pantalla Si nuestra pantalla Fuera de 21 pulgadas Entonces se verían Todas las herramientas En este caso El mío solamente es de 19 Solamente se ve hasta acá ¿Ok? Entonces Pero acá tengo La herramienta que necesito Voy a venir Hacia donde está Mi área de trabajo O mejor dicho Mi objeto Hago clic Hago clic donde deseo Y listo Ya está Ya le puse En la parte superior Me va a indicar Si estoy trabajando ¿Sí? En las propiedades Si estoy trabajando Con degradado lineal Uno radial ¿Cómo es el corazoncito? Quiero trabajar con uno radial Listo Ya estamos Entonces Si queremos aumentar O disminuir el degradado Podemos mojarlo de acá O si queremos moverlo A otra posición ¿No? Que venga de más lejos ¿Ven cómo cambia? ¿Correcto? Si queremos Lo podemos Movilizar Hacia otra posición En este caso Ya se está aplicando El color de relleno Circular Lo vamos a poner acá Muy bien Si te das cuenta Los colores no concuerden ¿No? Así que vamos a ponerle Un color que sí concuerde Le vamos a poner El color rojo Si quiero ¿Correcto? Hago clic en la otra posición Y le puedo poner El otro color que yo necesito ¿No? Vamos a ponerle por ejemplo Color rojo Ahora selecciono acá Y le voy a poner Color blanco Ahí está Más o menos Lo puedo traer por acá Arrastro los tiradores Para que tenga más Más brillo Por ciertas posiciones Ok Ahí está ¿No? Listo Ahí tenemos Nuestro corazoncito ¿Correcto? Podemos seguir jugando Con lo que son los colores Por supuesto Vamos a cambiar acá Eh Si se dan cuenta Está con la última herramienta Que hemos seleccionado Podemos ir a las propiedades Y podemos cambiarlo No hay problema por eso Eh Ahora acá Le vamos a poner cualquier color Por ejemplo Le voy a poner color verde No Verde más Chillón Este de acá Ok Ahora Vamos a ponerle también Un degradado radial Vamos a ir acá Y lo vamos a poner No De ahí no Quiero ponerlo de acá Hacia acá Listo De acá A ver si se dan cuenta Miren como se puede modificar Y si quiero aplicar Otros colores Correcto Si quiero aplicar Otros colores ¿Qué es lo que debo hacer? Por ejemplo Acá me aparece blanco ¿No? Fácil Dices Selecciono Y le pongo cualquier otro color ¿No? Ahí está Sí Pero quiero aplicar Otros colores Más Entonces ¿Qué hago? Vengo a las líneas Que están desde el rectángulo Hacia los puntos O los círculos Que aparecen a los lados En esta línea Si te das cuenta Cuando apunto Aparece un símbolo más Le hago un doble clic Y aparece Dos puntos Ahí Como están seleccionados Puedo aplicar Cualquier otro color Que necesite Miren Correcto Y así puedo seguir Variando Y modificando ¿Quiero otro color? Hago doble clic Y aparece Y Aplico el color Que necesito Listo Si quiero tener Un poco más De la combinación Arrastro los puntos Y ahí está Miren amigos Acabamos de utilizar Entonces la herramienta Degradado ¿Correcto? Hacemos clic en otra posición Listo ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la herramienta? Muy bonita ¿No? ¿Verdad? Entonces desde acá Vamos a aprender A utilizar correctamente Lo que son las combinaciones De color El degradado Para hacer nuestros trabajos Más adelante Así que amigos Hoy día hemos terminado Con este nuevo video De Inkscape Sobre lo que es La paleta de colores Y los tipos de colores Que podemos aplicar A los objetos Que dibujemos Así que Conmigo será Hasta el próximo video Y no te olvides Por supuesto De suscribirte En el canal Dale like La campanita Y dejar tu comentario A ver si te gustó Este video Muy bien amigos Entonces tus amigos De todo software Te dirán Hasta el próximo video Bye 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 bye